amigos como están bienvenidos a un vídeo nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo que les había prometido ya desde hace unos días y bueno aquí está hoy tengo pues sí pensado subir esto así que espero que les funcione como ven en el título es un accesorio que efectivamente te quita el retroceso te quita el 60 por ciento el retroceso y bueno la verdad es que está muy bien y ahorita les voy a hacer las pruebas para que vean para que no lo tengan que hacer ustedes simplemente para que lo vean en mi perspectiva y ustedes decidan si utilizarlo o no pero yo les recomendaría que la verdad es que si lo utilicen si por ejemplo te conviene bueno más bien de que se te complica mucho controlar los retrocesos pues te conviene muchísimo utilizar este accesorio porque de verdad es una locura lo bien que van las armas con esto ok antes de empezar y mostrarles todo quiero decirles que ya está el evento nuevo de semana de box que es bueno el nuevo evento de the boys y pues bueno lo mismo tienes que hacer experiencia vale tienes que ir a juntando experiencia 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 hasta llegar a desbloquear el camuflaje que es este la verdad es que está mejor que el pasado está mejor que el blanco del evento pasado que la verdad es que a mí no me gustó nada estaba muy muy mal y yo la verdad entonces bueno en este caso pues tienen que conseguir experiencia y van a desbloquear este camuflaje que bueno no es reactivo ni nada ni se mueve ni nada pero bueno es un camuflaje exclusivo de evento y pues a ver a mí me gusta desbloquear los camuflajes de los eventos porque son camuflajes que no vuelven a salir y que no todos tienen así que pues bueno si quieres ahí está nada más es hacer pues sí experiencia y también está el operador vale que es a train y bueno el operador con unas bueno con skins de armas con tarjetas de visita y bueno emblemas llavero ya lo saben no entonces pues bueno nada más para que lo supieran ok y también ya tenemos en la tienda la nueva recompensa gratuita por si la quieren ir a ver ya cambió y bueno la verdad es que está muy mala es simplemente una tarjeta de visita así que ahí si la quieren ahí está no entonces bueno ahora sí a lo que vamos el accesorio ok vamos a hacer la prueba quiero que vean la holger 556 que les traje en el vídeo de ayer les traje ya las armas que actualizaron las armas que mejoraron hace dos días así que si no lo a mí no lo han visto vayan a ver porque de verdad que ese vídeo es muy bueno porque bueno son armas que han sido mejoradas y que pues bueno vale la pena que lo cheque no entonces bueno vamos a utilizar esta 556 que es la pues la holger que mejoraron un poquito vale de hecho está bastante buena si pueden ver está bastante bastante bien porque hay perdón no se escuchaba el juego pero bueno si pueden ver está muy bien está muy buena esta holger vayan a probarla la clase como les digo pues está en el vídeo de ayer ok ahora voy a disparar hacia el vidrio vale y no voy a controlar el retroceso mi mouse es inalámbrico lo tengo aquí puesto lo pueden hacer ustedes con mando y va a ser exactamente lo mismo ok voy a disparar sin control el retroceso y bueno ahí podemos ver un poquito el patrón del retroceso del arma como tal pues si sube un poquito a la derecha y bueno va subiendo no es el retroceso del arma como la clase hecha pues la mejor clase no la clase que se tiene que utilizar con esta arma ahora vamos a ponerle el accesorio que les digo el accesorio que les digo vamos a ir hacia la derecha y aquí vamos a buscar este que se llama jack bfb si tú no lo tienes desbloqueado déjame decirte que se desbloquea en el pase de batalla no lo tienes que comprar ni nada simplemente en el sector en el que desbloqueas en su fusil nuevo aquí está y lo único que tienes que hacer es conseguir 10 bajas desde la cadera disparando desde la cadera sin apuntar con sus fusiles ok puedes meter a saqueo te puedes meter a bloqueo te puedes meter a lo que quieras matar a 10 personas disparando desde la cadera y listo con sus fusiles y vas a desbloquearlo ok así que está regalado lo pueden hacer todos es gratis y no importa si no tienes el multi ok ahora vamos a ver con el accesorio ya lo pusimos quiero que vean aquí está el accesorio vale y nada más quiero que vean realmente lo que es esta cosa aquí podemos ver en los detalles que nos baja el red el 60 por ciento del retroceso aquí lo están viendo no me lo estoy inventando yo no es algo que yo pues si me saque de la manga o que sea clickbait realmente aquí lo están viendo te quita el 60 por ciento del retroceso porque te quita el 20 por ciento de horizontal y el 40 por ciento de vertical que la mayoría de las armas tienen retroceso vertical entonces bueno aquí el total hacen obviamente 60 por ciento ok así que quiero que vean aquí directamente otra vez en el campo de tiro voy a poner a la misma distancia voy a apuntar exactamente empezando desde el mismo punto y aquí está mi mouse vale no voy a controlar el retroceso me gasté las mismas balas el cargador completo y aquí pueden ver la diferencia de el retroceso si nosotros medimos de aquí acá y de aquí acá pues si nos quita el 60 por ciento del retroceso todas nuestras balas las mismas 40 balas que disparamos aquí que se fueron hacia arriba se dispararon aquí pero la dispersión es menor entonces por ende obviamente el arma se vuelve mucho más fácil de controlar que sin el accesorio eso es pues de cajón no de manual ahora qué pasa con esto desventajas ninguna no tiene ninguna desventaja si acaso tú no traer silenciador lo ves como una desventaja bueno pues esa podría ser la única yo creo porque en general la verdad es que no tiene ninguna desventaja como tal importante a ver te quita velocidad al apuntar con la mira y eso pero a ver no necesitas velocidad al apuntar con la mira realmente en ese sentido y también importante que ustedes lo sepan pues a ver vamos a ver aquí nos metemos en la side winder que es un fusil de combate vale vamos a bajar vamos a bajar y aquí está también lo podemos poner en los fusiles de combate por supuesto que sí y el arma vean no se mueve nada te quita el 60% del retroceso literalmente y ahora oye cuque yo lo quiero utilizar en la pullem yacht que de por sí no se mueve nada pues bueno se puede poner el accesorio jack bfb y lo mismo el arma no se va a mover absolutamente nada ahí lo están viendo ustedes es una locura lo fácil que se vuelven las armas con este pues con este accesorio ok ahora qué pasa con los fusiles si yo quiero ponerle a mi striker 9 que ahorita está muy bien y quiero ponerle el accesorio bueno pues aquí vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí está jack bfb el arma obviamente se vuelve mucho más fácil de controlar se le quita el retroceso y ya está literalmente le quitas el retroceso a las armas así que bueno lo pueden utilizar o no la verdad es que a ver yo les digo que si vale mucho la pena mucho mucho la pena le quita silenciador a lo mejor alcance de daño velocidad de las balas que tenía con mi silenciador no se preocupen prueben lo prueben lo y ustedes me dirán si les acomodo o no les acomodo sin albur y bueno ustedes pues si vean pues eso no así que eso es todo por este video amigos espero que les haya gustado un video pues especial un poquito de aquí para que vean el accesorio y un poquito contándoles todo lo que hay así que espero que les haya gustado que les funcione y nos vemos el día de mañana en el siguiente video la cámara no se se va a quedar así lo siento como muy lejos pero no sé siento que mis tres monito en ok olviden lo estoy pensando en voz alta que estén bien amigos no les quito más tiempo adiós y y